Fierro 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 ¡Arriba el rancho! ¡Arriba el rancho! ¡Arriba el rancho! ¡Y ahora desde el rancho compa! ¡Que suene macizo muchachos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo andamos muchachos de la Llano Grande? ¡Aviéntense un grito machizo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Qué chula viejo! ¡Ánimo señores! ¡Salucita la buena pues! ¡Y los del mariachi! ¿Cómo andan? ¡El mariachi San José! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Y ahora para arriba muchachos! ¡Salucita la buena viejo! ¡Buenas noches! 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 Se cantan a tobar Con la música de Orotea Se borracha Baltazar Que le toque en una pieza El caballo bailador Baltazar es buen amigo También es hombre de honor Para bailar a su cuaco De todos es el mejor Andamos borrachos todos Con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto Otros porque traen tristeza Que nos sirva más tequila Hasta que nos amanezca ¡Ay, ay, ay! Y así se va, hermano ¡Cierro! ¡Ánimo, compa Frey! ¡Salecita la buena, compa! ¡Oscario, compa Ricky! ¡Y puro un gran jarrisco, compa! ¡Que sea el cuaco, vela! ¡Ay, amando como el jinete lo manda! Y esto que debes sueloce Para seguir la parranda Que le toquen mis corridos Mis amigos de la banda Baltazar sigue tomando Ando al lado de sus amigos Y ya llegó Bernardo Montes que le gustan los corridos También su compadre Mayo que es un hombre decidido Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Uno es porque traemos gusto, otro es porque traen tristeza Pero si va más tequila y hasta que nos amanezca Hasta que salga el sol compadre